Flor y Canto presenta Buenos días, soy Monseñor Salvador Cleofaz Morguía Villalobos y te saludo en esta mañana con el pensamiento Los Amigos de Dios Abrirles el corazón al amor a niños y jóvenes y proponerles metas altas en la vida fue el objetivo de Don Bosco, San Juan Bosco con la educación y con la formación cristiana Lo logró Hoy contamos con un grupo grande de muchachos y muchachas y de personas adultas que educándose desde niños en los oratorios, en los colegios en las parroquias de él han alcanzado la meta más alta la santidad Dice el Papa Francisco que los santos son los amigos de Dios porque en su vida vivieron en profunda comunión con Dios y luego traza un retrato de los santos que advierte inmediatamente Los santos, reitera el Papa Los santos, reitera el Papa Santo Domingo Sabio Santo Domingo Sabio que llegó a ser santo alumno de Don Bosco fue canonizado por Pío XII y después de 30 años San Juan Pablo II abrió de nuevo las puertas a la santidad de los niños A Domingo Sabio al santito alumno de Don Bosco se le celebra el día 6 de mayo que a los 12 años conoce a San Juan Bosco y fue acogido por él en el oratorio de el barrio de Turín llamado Baldoco y es ahí donde decidió emprender el camino hacia la santidad rezaba estudiaba mucho y era el más amable entre sus compañeros Santo Domingo Sabio es el fruto más bello de la pedagogía de Don Bosco y sigue siendo el modelo de santidad juvenil en una sociedad que parece educar cada vez más a sus hijos al conformismo a la mediocridad o a la cultura del placer y de lo efímero al egoísmo con las beatificaciones de otro grupo de muchachos de jóvenes en camino hacia la santidad tenemos a Laura Vicuña una alumna de las Salesianas están los pastorcillos de Fátima con todos este caminar de estos jóvenes se resolvían los principales obstáculos que los niños encuentran en su camino a la santidad se señalaban antes como impedimentos la posible falta de madurez y la corta edad que impedían la demostración en el tiempo de las virtudes heroicas la iglesia reconoce en estos pequeños jóvenes y niños la madurez de fe de un creyente de aquellos que se ponen en las manos de Dios y se dejan guiar haciendo su voluntad la pedagogía de Don Bosco logró su objetivo la madurez de los jóvenes de los muchachos y de los niños llevando adelante el lema de Don Bosco buenos cristianos y honrados ciudadanos en grado heroico hacia la santidad que pases muy buenos días flor y canto Santa María Reina de la Paz y